¡Suscríbete al canal! Hoy en día nos están cerrando, nos están encapsulando a nosotros como cochabambinos y no vamos a permitir más esos atropeos de estos políticos sinvergüenzas que están peleando apetitos personales. Por tantos días de bloqueo, es que la gente ya ha empezado a manifestar su bronca, Amalia, y como se decía en algún eslogan político hace varios años, estamos cabreados. Lamentablemente ya se está agotando todo lo que me digan, ¿no ve? Porque no está pasando camiones, frutas, papas, verduras, no está entrando nada a nuestro campesino, es totalmente vacío este almercado. No somos ni evistas, ni artistas, ni nada del estilo. El comercio en todo es antipolítico, carajo. Ahorita estamos de hambre y queremos exigir, señor presidente, que una vez dé solución a esta problemática. Caso contrario, nosotros vamos a seguir a las calles. Y si va a haber muerto, va a ser responsabilizada. Responsabilidad de Evo Morales y de usted, Arce Catacora. Esto es Cabildeo Digital. Este jueves hay una gigantesca marcha de gremiales en Cochabamba. Cochabamba, la capital de la bronca contra los bloqueos del edismo. Ha decidido varias cosas a mano. Primero esta marcha. Parece que mañana también va a haber otros sectores que se van a movilizar en Cochabamba. ¡Es bloqueo! ¡Es bloqueo! ¡Es bloqueo! ¡Es bloqueo! ¡Es bloqueo! ¡Es bloqueo! ¡Vamos a apoyar a los bloqueos, compañeros! ¡El comando de la policía tiene el apoyo de su pueblo! ¡Vamos a apoyar a los bloqueos! ¡Es bloqueo! ¡Es bloqueo! ¡Es bloqueo! ¡Es bloqueo! Pedimos por favor al comandante departamental que nos dé obra. Nosotros somos los verdaderos dirigentes que hemos venido a pedir una audiencia. Nosotros no estamos contra los policías. Estamos para defender y hacer respetar la constitución política del Estado. No puede haber civiles que estén amenazando a nuestros policías. Eso ya está de buen tamaño. Estos masistas, sinvergüestas, evistas que protegen al pedófilo Evo Morales, ahí va. No vamos a apoyar, estamos en contra de ellos, porque no vamos a permitir que nos maten de hambre. Por favor, pedimos que nos den un horario al verdadero comerciante. Estos masistas y ciudadanos, el comerciantado al 100% está en las calles. Oye, la muestra cuánta de capacidad tenemos nosotros. Señores autoridades, asambleístas, carajo, de una vez pónganse la camiseta de Cochabamba y de Bolivia. Y hagan respetar la constitución política del Estado. Hoy en día nos están cerrando, nos están encapsulando a nosotros como Cochabambinos. Y no vamos a permitir más esos atropeos de estos políticos sinvergüenzas que están peleando apetitos personales. No somos ni evistas, ni arxistas, ni nada del estilo. El comerciante todo es antipolítico, carajo. No, ahorita estamos de hambre y queremos exigir, señor presidente, que una vez dé solución a esta problemática. Caso contrario, nosotros vamos a seguir a las calles. Y si va a haber muerto, va a ser responsabilidad de Evo Morales y de usted, Arce, que te acuerda. ¡Basta de atropeos! ¡Basta de atropeos! ¡Basta de atropeos! ¡Estamos cansados! Y mañana, en la tarde-noche, se ha previsto la realización de un cabildo, que seguramente va a ser multitudinario, para rechazar los bloqueos. Es un cabildo por el derecho a la circulación y el derecho al trabajo. Así lo han llamado los organizadores, que son empresarios, cívicos y de otros sectores, que seguramente se van a dar cita en la Plaza de las Banderas, en la principal plaza de Cochabamba. Va a ser realmente multitudinario, porque la gente, Amalia, no sabes la bronca que tiene con este tema. Ayer, por ejemplo, grupos de los lecheros fueron a arrojar estiércol a los edificios públicos en Cochabamba, una manifestación de que ya no soportan más esta situación que están viviendo. En las filas de los teleféricos, que eran unas filas kilométricas ayer aquí en La Paz, igual hubo manifestaciones responsabilizando en primer lugar a Evo Morales, pero también al gobierno y su inacción, su inoperancia por tantos días de bloqueo. Pues es que la gente ya ha empezado a manifestar su bronca, Amalia, y como se decía en algún eslogan político hace varios años, estamos cabreados. ¡Levanten los bloqueos! 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 ¡Cacho, los lecheros están perdiendo toda su producción en Cochabamba! ¿Cómo no van a estar enojados? Y están enojados con el gobernador de Cochabamba, que es masista y que está apoyando los bloqueos. Entonces fueron a la gobernación y le echaron estiércol para manifestar esa protesta. Y fueron donde pudieron y le echaron. Es decir, la bronca es enorme. El alcalde de Cochabamba manifestó que este es un bloqueo dirigido por criminales. Ese fue el término que utilizó frente a Evo Morales. Los empresarios de Cochabamba reportan 600 toneladas de carga en los camiones varados. 600 toneladas significa una pérdida de 3.500 millones de bolivianos. 3.500 millones. Pero hazme el favor, ¡Cacho! ¿Quién puede aguantar esta pérdida? ¿Y quién va a pagar esta pérdida? Por eso hacemos la pregunta. No hay alguien, un empresario, alguien que le presente una demanda legal a Evo Morales y diga, bueno, usted es el que ha causado, me ha causado pérdidas económicas. Y usted tiene que pagar, eso es código civil, ¡Cacho! Sí, sí, Amalia. Por supuesto, hay alimentos y hay productos como los cerdos que están muriendo y las piñas, todo, están pudriéndose en las carreteras bloqueadas. Bueno, continuamos la transición desde la avenida San Martín. Buen día, usted es miembro precisamente del mercado campesino, los comerciantes que traen frutas. ¿Cómo está la situación en el mercado? Bueno, lamentablemente, por culpa de los bloqueos, las personas se critican, ya que no hay pasos de lo abierto del país, no hay abastecimiento de frutas, de verduras, no se han llegado ni del sur del país, no llega nada. Está totalmente vacío el mercado y después fue salida aquí a protestar en contra de los bloqueos y que este gobierno se ponga a trabajar de una vez, ¿no? Sí. Soluciona todos los problemas del país. ¿Hay productos para vender? ¿Ya se han acabado? ¿No hay nada? Lamentablemente ya se está agotando todos los medidas, ¿no ve? Porque no está pasando camiones, frutas, papas, verduras, no está entrando nada en nuestras camisiones, totalmente vacío está en el mercado. ¿El costo ha variado por este tema? El costo se mantiene, pero una vez en tanto, yo creo, ahora esos camiones por falta de 10 o de igual va, 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 se va a elevar el costo. Porque es, hacen una fila de 3, 4 días para llenar un tanque de 10 o los camiones y el servicio es demasiado grande. Lamentablemente a la fecha no ha convocado a poder reunirse, a poder tratar y solucionar todo lo que es este pliego petitorio. Estamos hablando que es de conocimiento de toda la población. Uno, la escasez de lo que son los dólares. No ha de atender estas peticiones, no ha de haber intromisión, con seguridad estos bloqueos inmediatamente se han de replegar, se han de levantar. Sí, Evo Morales tiene que pagar este costo económico, digo yo. Cacho, veremos. Es un hecho significativo el que en Cochabamba se produzca un cabildo. Para Cochabamba será la primera, no la primera manifestación, pero el primer cabildo en contra de los bloqueos y en contra de Evo Morales. Va a ser un hito en la lucha contra Evo Morales. Pero tú bien lo decías, no solo hay bronca contra Evo Morales, sino contra la pasividad, contra la cobardía, contra la inacción del gobierno de Arce. Arce no se libra de esto. Yo creo que es como la recta final del MAS con todas sus fracciones. Es un hecho político, este bloqueo es un hecho político. Totalmente cierto, Amalia. Es como te imaginarás, yo me estoy imaginando esos enormes, multitenerarios cabildos en Santa Cruz, de más de un millón de personas que hubo, sobre todo en 2022, como que se van a trasplantar a Cochabamba. Ya la gente ya no puede perder nada más, Amalia. ¿Qué más va a perder? Entonces, va a ir, me imagino, familias enteras. Los organizadores han tenido cuidado en una cosa, cuando comunicaban ayer la organización del cabildo, es que no quieren colores políticos, no quieren que esta expresión ciudadana de alguna manera se distorsione con la presencia de partidos políticos. Así que van a, seguramente van a ser discursos de empresarios, de cívicos, de gente que representa a la sociedad cochambina. Y me imagino que el que resuelvan va a ser muy importante y también va a ser un hecho político. Transitan desde la ciudad de Cochabamba hasta Santa Cruz para traer el producto desde la zona del oriente. Sin embargo, por toda esta situación de los bloqueos, repetimos 11 días que Cochabamba está cercada precisamente por todo este conflicto y que no está ingresando, no están ingresando frutas, no están ingresando ninguno de estos productos básicos de la canasta familiar. Y esta marcha obviamente responde a la situación en la que se encuentran los comerciantes en Cochabamba. Se ha señalado que en algunos casos, por ejemplo en el caso de las frutas, si bien los precios no han subido, el producto se está agotando en los mercados. Entonces, esta situación los lleva a una crisis en la que no tienen el producto para vender y que obviamente no va a llegar tampoco a la mesa de los Cochabamba. Enseguida retornamos con más. Vamos a revisar, vamos a hacer un recorrido por el mercado 25 de mayo, donde se venden también una variedad de productos, precisamente para el consumo de la familia, productos básicos de la canasta familiar, para ver cómo están, cuál es la situación y bueno, también para ver cuáles son las determinaciones. Se ha adelantado de que esta marcha de protesta se va a repetir el día de mañana y que van a acompañar el cabildo que espera tomar determinaciones en contra de estas medidas de protesta que están afectando la llegada de productos a Cochabamba. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.